Hola, soy Anita y esto es Numbers, el programa de Empezar.tv donde hablamos de cómo hacer business sin tener ni idea de economía. La cápsula de hoy se viene Interesting. ¿Cómo emprender sin tener ni un duro en el bolsillo? Hay personas que escuchan emprender y... Los pelillos de punta, pero es normal, porque hay gente que lo tiene clarísimo en esta vida, pero a la mayoría les cuesta bastante tomar la decisión de emprender por varios factores. Uno de los que consideramos más importantes es... ¡Lemoney! Contar con los recursos económicos para llevar a cabo las ideas que se tienen en mente es fundamental para entrar en el mundo del emprendimiento. Aquí hemos venido a contar verdades. Son muchos los proyectos que son revolucionarios o innovadores, que son la caña, pero no han podido continuar o ni siquiera iniciarse porque los emprendedores no contaban con los fondos necesarios. Aquí te contamos algunos tips para iniciar tu propio camino emprendiendo sin contar con un duro en el bolsillo. Uno, explora negocios de baja inversión. En el caso de que todavía no tengas muy claro el negocio que quieres emprender, puedes plantearte opciones que no involucren capital inicial. Estas son algunas de las ideas que podrías llevar a cabo si aún no tienes claro por dónde empezar. Crea un blog y sube contenido de algo que te apasione o de tu área de expertise, traducción de documentos, clases particulares, asistente virtual, diseñador gráfico, diseñar visutería o vender ropa de segunda mano, por ejemplo. Dos, realiza un estudio de mercado. Soy súper pesada con esto y lo habré dicho como en 200 millones de cápsulas. Es muy importante que si tú ya tienes claro con qué quieres empezar, que realices un estudio de mercado. El objetivo es que conozcas cuál es la viabilidad del proyecto, que identifique cuáles son tus posibles clientes, los competidores y el valor diferenciador del producto o servicio que vas a ofrecer. Conocer esta información, ¿qué te va a permitir? Pues desarrollar tu empresa con expectativas realistas a nivel de inversión y de ganancias en un futuro. Tres, también soy muy pesada con esto. Haz un plan de negocio. Además juraría que puedes encontrar alguna cápsula sobre esto que ya hemos hecho anteriormente, pero bueno, yo te repito. ¿Para qué? Para poder determinar los desafíos potenciales, los costes e inversiones al momento de iniciar el proyecto, priorizando lo que tiene que ser fundamental para su creación y su desarrollo. Dentro de esto, en este momento, tienes que hacer una descripción general de la empresa, cuál va a ser la estrategia de marketing y el plan financiero. Con esto ya podemos empezar a explorar ideas para obtener el capital necesario. Cuatro, evita gastar por gastar, que suena como muy obvio, pero veo startups y emprendedores constantemente gastar en cosas que son totalmente innecesarias. Estás creando un negocio y es fundamental que no gastes a lo tonto. Por ejemplo, ¿necesitas contratar gente desde el inicio? Pues probablemente no. Probablemente tú, aunque tengas una carga de trabajo mayor, cuando arranques puedas asumir distintas tareas. ¿De verdad necesitas alquilar una oficina para arrancar? Seguramente puedes teletrabajar al inicio hasta que empieces a generar beneficios. Cinco, recursos gratuitos. Existen recursos gratuitos o de bajo costo que pueden ayudar a los emprendedores a crear su negocio. Aquí nuestro amigo Google es tu mayor aliado para localizar talleres, programas de formación u oportunidades de networking que te pueden venir guay. También existen recursos que ofrece el gobierno para los emprendedores que te puede resultar de bastante utilidad. Seis, financia tu proyecto. Existen muchos canales de financiación para los nuevos negocios ofrecidos por el gobierno, multinacionales, familiares y amigos, incluso desconocidos, que a través del crowdfunding están interesados en invertir en proyectos con rentabilidad a largo plazo. Algunas de las financiaciones son allegados, subvenciones, créditos avalados por entidades públicas, créditos bancarios, inversiones tradicionales o empresas de capital de riesgo, entre otras que pueden ser muy útiles a la hora de iniciar tu negocio. Y siete, por último, hazme caso, continúa trabajando. Quizás te suene raro, pero te lo decimos por experiencia. Mientras arranca tu negocio, lo que te recomendamos es que mantengas tu empleo actual. Esto de toda la vida se ha llamado curarse en salud. Así puedes generar un ahorro para el desarrollo del proyecto sin poner en riesgo tu estabilidad económica o la del emprendimiento. No me seas ansia viva y tenle paciencia. Bueno, estos consejos pueden ayudarte a dar ese empujoncito inicial en tu aventura emprendedora, que puede sonar imposible crear un negocio desde cero. Pero si exploras las opciones que tiene a tu alrededor, seguro que encuentras una manera de hacerlo. Y por cierto, desde Andalucía Emprende se presta ayuda en la búsqueda de vías de financiación, con el objetivo de que emprendedores como tú puedan poner en marcha nuevas empresas. Andalucía Emprende tiene firmados convenios de colaboración con entidades que ofrecen un servicio financiero integral en forma de microcréditos autónomos vía pymes. ¿Quieres saber más? Pues no te olvides de seguirnos en empezar.tv y estar súper atento a las novedades, trucos y consejos que tenemos para ti. Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. Adiós. Adiós.